Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de unboxing y en este video les voy a mostrar la cuarta de la serie 3 de las muñecas LOL OMG que es este personaje que está aquí que se llama The Boss ok, ese ya es el último de los personajes, ya abrimos a estos 3, ahora nada más nos faltaba esta, pues ahí pueden ver como que un avance de cómo va a ser nuestra muñeca y pues sin más, así viene con este diseño como de animal print, como de cebra pero en color rosa y blanco, ahí está The Boss ok, y pues sin más, vamonos directamente a sacarla de la caja, listo, ya le quite lo que es el tape a esta cajita y pues vamos a ver la ilustración, ya saben aquí viene la ilustración de nuestra muñeca, yo creo que esta es de las 4 muñecas de esta serie, es la que más llama la atención por el cabello, este, muy impresionante y lo que es el outfit, pero me gustan todas, de todos modos, este, me siguen usando todas estas muñecas, pero pues chequense el detalle de este personaje wow, quiero ver como vienen las botas, a ver si vienen así hasta arriba ok, ya saqué los accesorios y tenemos aquí nuestra revista que es de el personaje del signo Libra y pues ahí está la revista de nuestro personaje, tenemos también aquí esta cajita rosa que trae como glitter, ahí lo pueden ver y pues vienen aquí los accesorios, vamos a sacarlos con el mismo estampado, mismo diseño que viene la caja y trae lo que es una, un bolso súper bonito y está súper pesado vean, trae como, trae un personaje aquí que es Cosmic Nova creo este, no sé si la bolsa, la bolsita no se puede abrir como pueden ver, pero pues trae este diseño que es como si fuera de un periódico aquí mismo trae los aretes que dice voz no sé por qué no está enfocando la cámara dice voz, ahí dicen los aretitos y aquí están, pues vienen los dos pares está haciendo muchísimo calor, por eso no sé, es como que muy concentrado, viene también aquí este collarcito para nuestro personaje también viene aquí junto con los accesorios y los zapatos vienen en esta cajita negra como pueden ver aquí son como unos botines ok yo pensé que eran unas botas así hasta arriba pero no, al parecer son nada más unos botines viene el mismo papel estampado en rosita con blanco y vean, aquí tenemos a los zapatos totalmente dorados con negro vean el detalle del tacón, está muy padre primera prenda viene aquí en esta bolsita que trae como unos signos de dinero es negro y pues vamos a sacar nuestra prenda esta es la chamarra o el abrigo que trae el personaje está súper bonito súper detallado trae como glitter extra en lo que es el cuello siguiente outfit vámonos de una vez a abrirlo viene en este diseño de la bolsita del empaque trae unos lentes trae como unas prendas hay unos accesorios como animal print unas cadenas parece trae unos celulares y trae como un ticket de una aerolínea entonces vamos a ver qué prenda es esta y al parecer son los pantalones de el personaje como los zapatos son iguales de esta misma impresión da la impresión en la ilustración que la muñeca tiene unas botas larguísimas pero no son botas es como el diseño así es todo corrido y es por eso que yo pensé que tenía como unas botas largas pero pues no entonces vamos a sacar a nuestro personaje para que ustedes lo vean me da la impresión de que esta muñeca es como vean está muy bonita lo que miré en la ilustración aquí es que este me gusta mucho las sombras que trae aquí pintada la muñeca en sus ojos entonces quiero ver el detalle ahorita que la saquemos a ver si las sombras también trae como color moradito y dorado con glitter vamos a abrir aquí aquí viene la hermana pequeña y aquí está nuestra muñeca y trae este sombrero gigante que es como de fieltro muy muy bonito muy bonita que la caridad también aquí trae como un cuarto o la habitación de la muñeca donde está como una cafetera ahí que trae un signo de pesos y luego trae un cuadro con un billete unas lámparas una silla con el mismo animal print y esta muñeca por el nombre me da la impresión como que es ejecutiva como que es pues la dueña más que nada se llama The Buzz por eso se llama así y pues como que tiene muchos negocios o dinero no sé porque así aparenta pues todo el contexto de la muñeca ok ya sacamos a la muñeca recuerda que tú le puedes quitar esto que está aquí aquí en la flechita abajo lo despegas y ya te hace funcionar el espejo para que tú puedes o hagas tu display de estas muñecas lo primero creo que vean el tamaño del sombrero si es bastante grande del tamaño casi de mi de la palma de mi mano o más grande vean si está muy muy grande está muy bonito trae este detalle alrededor de color dorado así como igual que la chamarra que trae el personaje es un fieltro muy suavecito y trae esta peinetita aquí abajo para que ustedes puedan acomodárselo bien a su muñeca en el cabello y pues no se les esté cayendo aparte de esto pues trae lo que es el stand en este color dorado o como cobre no sé está muy padre también trae como glitter y pues ahí está nuestro stand y nuestro peine de esta muñeca el cepillo pues viene también en un color dorado con el logotipo de OMG y ahora sí pues vamos a ver a nuestro personaje sin la ropa puesta trae este outfit aquí abajo que trae como también un estampado como de periódico trae estos detallitos aquí que son como unos botoncitos dorados este corte de aquí se me hace como que muy vintage esto esto de aquí está muy bonito y la tela esta es como brillosa como aperlada brillosa estas ollitas de aquí vean las sombras del personaje trae unas sombras en color dorado con glitter y luego trae una línea que es como en color morado ahí se puede apreciar ok trae en color morado siento como que no está enfocando enfocando la cámara trae sus labios en color como rosa con glitter sus ojos son cafés y vean el cabello está precioso muy muy bonito el cabello de esta muñeca super suave super super suave ok ya tenemos a nuestro personaje aquí con todo el outfit completo chequen que bonito se ve definitivamente estas muñecas son lo mejor de este año vean la muñeca que bonita se ve con su sombrero su cabello está hermoso me encantó toda toda dorada me gusta el contraste que le hicieron de las sombras de ese delineador ese delineador morado que pareciera que no tiene nada que ver con el personaje pero hace un contraste y mientras haga un contraste pues todo se ve super super bonito vean sus labios no sé por qué no me enfoca a ver ok pues ahí está nuestro personaje con su abrigo su collar sus aretes que dicen vos díganme qué piensan qué opinan ustedes de estas muñecas está super bonita me encantó todavía me falta abrir a una chica que es de las lights para completar la colección de las lights que sería esta que es speedster ok a esa todavía no la saco de su caja es la última el o el que tengo que me falta por abrir pero pues ya está la serie 3 completa con esta muñeca les voy a tomar una fotito para que ustedes la vean en mi instagram y ahí puedan comentar también y comenten aquí en el video si les gustó denle like compartan con personas que también les guste coleccionar este tipo de muñecas con adult collectors y pues déjenme sus comentarios qué les pareció esta si esta fue su favorita si alguna de estas que están aquí atrás fue su favorita o si su favorita fue chillax que aquí también la tengo entonces pues déjenme ustedes sus comentarios cuál fue su personaje favorito de esta serie número 3 a mi me encantaron todas va ganando esta en primer lugar en segundo lugar la de los patines en tercer lugar la pelirroja y en cuarto lugar está chillax ok bueno pues me despido espero puedan ver este video y se suscriban al canal si todavía no están suscritos ya que es gratuito y pues nos vemos en un próximo video hasta pronto bye y y y Gracias por ver el video.